A ver si lo quiero, bien todo lo quiero Quiero que me llegue hasta el fondo de mi corazón Tengo yo lo quiero, siempre me hacio bien Quiero que me espate hasta perder la razón Tengo yo lo quiero, siempre me ha razón Cabecito, despacito, que yo no quiero De cariño, de bebida, yo me quiero ¡Cachito!